¿Qué pena revisa antes de empezar? Pero es que estaba pensando que nuestra historia colombiana está salpicada de unas anécdotas prácticamente increíbles. Les voy a contar una de ellas. Por allá por los años, sería más o menos, en el 850, en el 855, un expresidente nuestro, que se llamaba Santos Gutiérrez, estudiaba Derecho en la Universidad de Lovaina, por supuesto en Bélgica. Y allí se enamoró perdidamente de una muchacha llamada Josefina. Le propuso matrimonio. Los padres aceptaron, pero la condición era de que ella no podía salir de Bélgica. De tal manera que, en resumen, Santos Gutiérrez no estaba dispuesto a quedarse en Bélgica. Entonces, se vino sin casarse, pero almacenó cólera durante todo el tiempo. Por supuesto, se vino después de su grado, que era en Derecho. Posteriormente, por los años de 1863, él fue nombrado gobernador de la provincia de Tunga. Algo así como... Como era un estado federal, se llamaba en ese entonces Estados Unidos de Colombia. En el año 1867, como él nunca dejó de almacenar cólera, tomó venganza y envió una declaración de guerra. A Bélgica. Qué pena, que a veces no puedo contener la risa con eso. Envió una declaración de guerra a Bélgica. Hay dos versiones. Una dice que quizás la carta de declaración de guerra nunca llegó. La verdad es que parece que sí llegó, sino que Bélgica no le iba a parar bolas a una vaina de esas. Posteriormente, como voy a abreviar, en 1868, fue elegido presidente de los Estados Unidos de Colombia y murió cuatro añitos más tarde, en 1872. Pero resulta que eso no podía quedar así. De tal manera que en 1800... Disculpen, en 1888, qué pena. Pues estoy... El... ¿Cómo así? Como el embajador de Bélgica, se llamaba Willy Stevens. Stevens hizo firmar, firmó aquí con el país, firmó un amnisticio. No recuerdo yo quién era presidente en ese entonces, pero asistieron a la firma del amnisticio, o sea, de la cesación de la guerra, varios países. Entre ellos estuvo Bolivia, China... Bueno, esto lo he leído hace muchísimo tiempo, y por ahí tenía anotado algunas fechas, entonces no sé exactamente qué otros países estuvieron presentes. Pero, por lo menos, en teoría, nosotros estuvimos en guerra, bueno, una de nuestras provincias, Tunga, hoy voy a cabo, con Bélgica. Todo por el amor de una muchacha que se llamaba Josefina.